¿Qué pasa con la red de salud? Tanto en Sagrado Corazón de Jesús como en Olga Pérez, las segundas dosis de los todo el mundo que faltara. Y el día sábado 3 continuamos con los de 60 años con sus primeras dosis, tanto en Sagrado Corazón como en Olga Pérez. Olga Pérez tiene la opción de trabajar el día lunes 5, siempre y cuando haya vacunas a disponibilidad para que la gente que se pueda quedar de 60 años pueda cumplir con sus dosis. Pues de primera dosis. Mira, Chiquitoy va a trabajar el día 2, el viernes 2, su segunda dosis y primeras dosis para terminar todo el día. Porque allá en Chiquitoy hubo un problema, entonces se va a trabajar todo el día lo que es segunda dosis y primeras dosis. Y el día sábado 3 van a trabajar en Santiago de Caos con segundas dosis y primeras dosis también. Mira, todo está a disposición de lo que manda la red de salud, que nos han dicho que van a venir ya la diferencia de que no vino la vez pasada. Entonces, por eso digo, hoy se vuelve a abrir el grupo hectáreo de 60 a más, 60 años cumplidos, quienes van a recibir su primera dosis. Y la segunda dosis, de los que ya han recibido anteriormente sus dosis, pueden venir el día 2 para que puedan recibir su segunda dosis. Las segundas dosis sí están viniendo todas completas porque ya es tiempo para ello. Y está viniendo un poquito más de esa segunda dosis porque hay gente de 70 o de 80 que todavía no ha podido cumplir con su segunda dosis y que lo hagan. Porque si ustedes han visto a nivel nacional, hay gente que no está yéndose a las segundas dosis. Entonces, la idea es que se abarque todo lo que es segunda dosis el día 2, que en este caso es el día viernes. Tanto en Cartagio como en Chiquitó. Y el día 3 en Santiago de Gira, hasta donde sabemos. Y en el Zoom que hicieron, hicieron esa pregunta, que vienen las vacunas Pfizer, vienen por acá. Esperando que de acá a 21 días, con esta donación que está haciendo Estados Unidos, llegue para los mayores de 50 años. ¿Se tienen aproximadamente cuántas vacunas van a venir para el distrito de Santiago de Gira? No, nosotros somos la parte logística, la parte asistencial, ya le corresponde a las reglas de salud, como te digo, pero ya viene la diferencia que supuestamente dejaron de atendernos hace 20 días como primera dosis. Y eso es lo que el gobierno quiso, pues que antes que se vaya el presidente Zagazi, la idea fue de que todos los adultos mayores de 60 años ya deberían haber estado vacunados. Pero con esta donación que está haciendo Estados Unidos, se está abriendo la brecha para los mayores de 50 años, como ya va a empezar en Lima, pues en Lima ya empezó por edades, pero de acá al día 5, 6, creo que empiezan todos los mayores de 50 años que no se hayan podido manejar. Esperando nosotros que de acá a 21 días, que tocaría segunda dosis, a los que van a recibir su primera dosis esta semana, podamos abrir también ese grupo hectáreo. ¿Se está viendo, quizás, coordinando para que las personas que han recibido su primera dosis en Olga Pereda y Sagrado Corazón reciban en las mismas instituciones educativas? Sí, ya cada parte asistencial tiene sus hojas que han recibido, sus padrones que han recibido, ellos ya desde ahora y mañana supongo que van a comenzar a llamar por teléfono, porque hay un padrón donde figura su número de teléfono para que puedan asistir. Eso no significa que si por ahí no puede ir el viernes, puede ir el sábado, pero lo importante es que vayan el viernes, porque el sábado supongo que va a haber un poquito más de afluencia de gente, porque hay mucha gente de 60 años que se ha quedado sin vacunar. Mira, en esta vacunación lo único que se está considerando es la doble mascarilla nada más, ya no el protector facial, pero los que quisieran ir con protector facial, bueno, que vayan pues en todos los casos, pero siempre acompañado de un familiar para que el familiar también esté al pendiente de que reciban la vacuna y en todos los casos verifiquen que se están colocando pues las dosis. ¿Esta vacunación es provincial también? Claro, es provincial, como te digo, hay que nosotros, por ejemplo, el día 5, estamos al pendiente de que si hay dosis que puedan sobrar, Minsa va a trabajar en el Sagrado Corazón, en Olga Pereda, disculpen, en Olga Pereda, pensando en terminar todas las dosis que haya para todos los mayores de 60 años, pues muy probable que pueda sobrar o quede a disponibilidad de la vacuna para que se pueda trabajar el día 5.